Gloria Jesús, adórene, adórene usted con todo su corazón allí, cierre sus ojitos y dígale Señor, te voy a cantar con mucho gozo Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Alábales con gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Pero un día Cristo, el Salvador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería Díselo Decía Cristo, el Salvador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba, donde no lo había Gozaste hermano, gozaste, hemos venido a adorar al Señor, a gozarnos en su presencia Y ahora tengo gozo del que yo quería Y ahora tengo gozo del que yo quería Pero un día Cristo, el Salvador de la vida, me dio de ese gozo del que yo quería Y ahora tengo gozo del que yo quería Me lleno de gozo del que yo quería Y ahora tengo gozo del que yo quería Y ahora tengo gozo del que yo quería Cuando vine a Cristo, cuando vine a Cristo, por primera vez Y yo no lo cambio mi hermano por nada Él cambió mi vida, él cambió mi vida, y cambió mi vida, y cambió mi alma Y ahora tengo gozo del que yo quería Y ahora tengo gozo del que yo quería Y ahora tengo gozo del que yo quería Oh mi Señor, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, mi Señor, adorale ¡Que viva Cristo, que viva, que viva, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el Rey! Yo vine aquí a buscar por ti Yo vine aquí a buscar por ti Señor, ven a buscar el rostro y el poder de Dios Señor, lléname con fuego del altar Yo vine aquí a buscar poder Señor, lléname con fuego del altar Señor, lléname con fuego del altar Señor, lléname con fuego del altar ¡Señor! ¡Lléname! ¡Sí, Señor! Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser ¡Dile, Señor! Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré Es mi virtud divino, ven, ven, ven Apoderate de mí, ven, ven, ven Espíritu divino, ven, ven, ven Apoderate, apoderate ahora Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate Si tú te apoderas de todo mi ser Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Si tú te apoderas de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Aleluya Yo te alabaré Yo te alabaré Con toda mi alma yo te alabaré Gracias, señora de lucha, alabaré Alabar, señora de lucha